Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dolido No recogiste nada No preguntaste nada Ay, pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiero ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con sabor a mar Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto yo te amo Música Hoy me di cuenta lo necio que he sido Y veo tu silueta en el largo camino No prometiste nada, no me dijiste nada Ay, pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiero ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento y la noche Y al llegar el día, tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con sabor a mar Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto yo te amo Y canten &%&%&%&%&%&%&%&%&%&&%&%&&%&%&%&&%&%& Technically Bad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!